Hay imanes de todas formas y tamaños. Se pueden hacer de diferentes maneras y utilizar para diferentes cosas. Esto pega cosas en tu nevera. Esto hace el desayuno. Y esto ayuda a los científicos a descubrir cosas nuevas sobre los materiales y sobre la propia física al mostrar los fenómenos subatómicos. Es posible que no pienses en una tostadora como un imán. Pero en cualquier lugar donde haya electricidad o una carga en movimiento, hay un imán, incluso en una tostadora. Eso es porque los electrones en movimiento crean un campo magnético. Puedes comprobarlo tú mismo fabricando tu propio electroimán. Los electrones se mueven realmente de negativo a positivo. Pero como la norma es pensar en la electricidad como algo que va de positivo a negativo, así es como lo mostramos aquí. Para que el imán sea más fuerte, modifique el alambre en forma de bobina para aumentar el número de bucles en la misma. Es una ecuación sencilla. Cuanta más corriente, más fuerte es el campo magnético que crea. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer con los electroimanes que recoger ganchos de papel. Los potentes imanes de investigación permiten a los científicos observar al interior de todo, desde el petróleo hasta los semiconductores y el cerebro, para ver lo que ocurre a nivel atómico. En el MagLab tomamos la idea de un simple electroimán y la ampliamos muchísimo. En lugar de alambres de cobre, utilizamos discos de cobre plata y los apilamos en una bobina. También construimos imanes con un material especial llamado superconductor. Pero eso es una historia para otra ocasión. Entonces bombeamos mucha electricidad a través de ella, unas 29.000 veces más de lo que usa tu tostadora. Eso se traduce en 41 teslas, que es cómo medimos el campo magnético. Finalmente, es hora de hacer el experimento. Se trata de un material conocido como grafeno, que es básicamente una capa de carbono de un átomo de espesor, con algunas propiedades realmente interesantes. Los físicos quieren saber más sobre su comportamiento, para averiguar si podría ser útil para construir computadoras más rápidas u otras aplicaciones. Para introducir en el imán, la sujetan a un palo largo llamado sonda. Los científicos miden todo tipo de cosas utilizando imanes. En este experimento, observan lo que ocurre con la electricidad en el grafeno, cuando está en un campo magnético potente y cuando está muy frío. Por ejemplo, cuando bajaron la temperatura, los electrones encontraron menos resistencia. Cuando encendían el imán, el campo ejercía una fuerza sobre los electrones de la corriente, que hacía que las cargas del material se desplazaran perpendicularmente a la corriente. Un fenómeno que los físicos llaman efecto Hall. Las señales sobre lo que ocurre en la muestra viajan de vuelta a los científicos, que analizan los datos y descubren su significado. Luego, comparten su descubrimiento con los científicos de todo el mundo, ayudando a construir el conocimiento sobre nuestro extraordinario mundo. No está mal para una tostadora amplificada. Gracias. 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 Gracias.